Parece ser la Procuraduría la que finalmente va a investigar la conducta del senador Alex Flores, el hombre que protagonizó ese escándalo en Cartagena frente al Hotel Caribe, insultando policías borracho e intentando meter a una joven a un hotel sin el debido registro. Andrés Carmona. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Ética del Senado, el liberal John Jairo Roldán, quien consideró que se deberían trasladar las investigaciones contra el senador Alex Flores a la procuradora Margarita Cabello. Escuchemos lo que dijo o las razones que expusieron en la Comisión de Ética. Cuando el acto disciplinario, aparentemente, en este caso del senador Alex Flores, es cometido por fuera de la función congresional como tal, es decir, por fuera de una sesión plenaria, por fuera de una sesión de comisión, por fuera de una misión oficial, es competencia de la Procuraduría General de la Nación y no es competencia de la Comisión de Ética. Le cuento además que el día de hoy en la sesión de la Comisión Sexta fue el mismo Alex Flores, quien dejó la silla vacía, pero presentó una excusa médica firmada por un médico psiquiatra particular, quien determinó una incapacidad de 15 días desde el día de hoy hasta el 20 de septiembre, lo que podría asimilarse o confirmarse que el senador sí se habría sometido a un tratamiento para solucionar su problema de alcoholismo.